Vota bien informado. Si vives en una zona rural, en territorio nacional, este domingo 5 de febrero recibirás ocho papeletas. Celeste para alcaldías, anaranjado para prefecturas y viceprefecturas, lila para concejalías rurales, amarilla para vocales de las juntas parroquiales rurales, tres grises para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, blanca para el referéndum 2023. Recuerda, vota en el casillero de la lista de tu preferencia. Ejerce tu derecho al voto este 5 de febrero, presentando tu cédula o pasaporte vigente o caducado. CNE. La democracia está en ti.